Tengo un amigo que es arquero de fútbol profesional y yo soy un fanático del fútbol, a mí me encanta el fútbol, yo consumo fútbol todo el tiempo. Así sí, yo consumo fútbol todo el tiempo. Y una de las cosas es que, claro, yo no había tenido nunca un amigo que estaba metido dentro del fútbol y de repente, este amigo, el ataja. Entonces, cada vez que él juega, yo empecé a sentir algo distinto. Porque, claro, yo antes miraba un partido y una miraba y le gritás a la pantalla, a veces me decís ¡Dale! ¡Muerto! ¡Atajala! ¡Muerto! Si eso es lo que vivís, ¡muerto! Porque creés que podés decir ¡Muerto! ¡Dale! ¡Muerto! Es horrendo. Ahora, tengo un amigo que está ahí, que cuando ataja, estoy sufriendo. Que cuando viene la pelota, decís ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no le tiren! ¡Que no le tiren! ¡Que no le tiren! Y empezás a sentir el dolor del que está ahí, y vos decís ¡Ay, ay, 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 ay! Y alguien le dice ¡Muerto! ¡Que muerto! ¡No sabés lo que es de persona! ¡Es un genio! ¡Muerto vos! ¿Viste? ¿Qué pasó? Es que tenemos la tendencia que aquellas cosas que no tenemos cerca las cosificamos, y le damos un sentido de objeto. Entonces puedes gritarle y maltratar todo lo que quieras cuando es un objeto, pero cuando algo se acerca y tiene sentido humano, dices, no estoy tan lejano de lo que él vive, somos ambos seres humanos. Lo mismo pasa con la pornografía. La pornografía lo que hace es transformar a una mujer en una cosa, y vos podés utilizar esa cosa para tu propio placer. Lo que no te estás dando cuenta, que mientras transformas a ella en eso, tú te estás transformando de ello en eso. Que lo que está pasando es que mientras tratas a las personas como cosas, en tu vida estás transformándote porque estás utilizando a las personas para tu propio placer. Y lo hablo desde el fútbol, lo hablo desde la pornografía, pero lo hablo desde todos los ámbitos. ¿En qué ámbitos has transformado a las personas en cosas? Y las has empezado a utilizar como algo que te sirve decir ¡Ay, esto me sirve! Yo lo puedo usar, pero Jesús dijo ¡No, no, no, no es la idea! No me entendieron. Uno de los momentos tal vez más interesantes que hemos vivido con mi esposa fue un viaje que hicimos una vez a Alemania y fuimos a un campo de concentración. Y había un lugar específico donde todo el tiempo lo que utilizaban era que las personas las metían en un pozo y del pozo en una punta se abría una puerta y de allí salían soldados y lo que hacían era dispararle a aquellas personas que estaban dentro de ese pozo. Lo que me pareció muy loco es que los mismos soldados que disparaban, luego se investigó que había dentro de esa casa donde estaba esa puerta y estaba llena de medicamentos que necesitaban utilizar para calmar su propia conciencia. Porque mientras trataban a las personas como cosas, ellos se estaban transformando en cosas a la misma vez. Cada vez que tratas a alguien como algo y te olvidas de su valor y lo utilizas para tu propio placer, cualquiera sea la cosa que estés haciendo, porque por eso nombré varias cosas en el camino, lo único que estás haciendo es perdiendo tu propia identidad porque hay una sola etiqueta que fuimos llamados a tener y es seres humanos hijos de Dios.